¡Branca el duelo! ¿Y estás seguro que aquí vive la muchacha a la que le vamos a traer serenata? ¡Claro que sí! ¿Y cuál quieres que nos echemos? Pues tú quién sabe, yo me quiero echar esa que está allá adentro Y por eso traigo al mariachi Cántele bonito, hágame segunda ¡Venga muchachos! ¡Arránquense! Iluminaste mi vida Por eso, mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Agrega de esos ojos que inquietos esperan Apagan sus luces las blancas estreñas Los aires suspiran El cielo se apaga Y en el alma vaga La queja De amor ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.